Pues aquí estamos en la enreadera, esquina con el ramada En Alamos Tercera, de Querétaro Hoy, febrero 13 de 2018 Y pues, no quitaron sus coches Ni tampoco vinieron los de tránsito a quitar las placas La anarquía total Aquí está el video de prueba Y bueno, ya está Ya es tarde, ya se está metiendo el sol Y bueno, gente irresponsable Que pasen buenas tardes